A Dolis García lo hace de nuevo y los Rangers pegan primero. Primer partido de la Serie Mundial 2023. George W. Bush lanzaba la primera bola en el encuentro donde los Rangers y los D-backs buscan llegar a lo más alto del béisbol, casarse con la gloria. Nathan Neobaldi, el abridor de los Rangers, frente a Zach Gallen. Lo hacía por los D-backs y en la primera entrada la base por bolas a Seager. Carter venía a batear y le pegaba fuerte por el right center field. La bola va contra la pared, va a entrar en carrera desde primera Seager. Y los Rangers temprano toman el comando del partido con doble remolcador de Carter. El Bombi venía a la caja de bateo con nombre en posición anotadora y este tipo no perdona. Batazo de hit y entra la segunda de los Rangers y empata a Dolis como el máximo remolcador de post temporada. Los D-backs en la tercera con hombres en primera y segunda sin outs. Perdomo toca la pelota, buena ejecución, mueve los corredores y ahora con menos de dos outs. Tienen hombres en segunda y tercera cuando viene Kobe Carro que conecta Batazo al center field. No puede hacer el corte de taveras, van a entrar dos para los D-backs que empatan las acciones. Cuando venía a batear Ket el martes, rodado por la primera base, el tiro viene a la goma y es quieto. Carro que entra con la tercera para los D-backs. Que ahora toman el comando del partido, tres carreras por dos. Y luego de ponchar a los dos primero que enfrentaba Gallen, se mete en problemas en la tercera dándole base por bolas a Seager. Y luego Carter con este batazo de hit. Y los Rangers tenían hombres en las esquinas luego de dos outs. La base por bola para Adolis García y también con base por bolas perdía a Garber. Y entraba una más caminando para Texas que ahora empataba el encuentro. Hanks venía a la caja de bateo con las bases llenas y aquí era dominado con este elevado para cerrar el inning. Pero el partido ya está empatado. En la cuarta, Tommy Phan venía a abrir la entrada y aquí le pegaba fuerte por left field. Atrás la pelota y no la busquen más. Hasta el segundo piso, el más aguaso de Tommy Phan que le devolvía de inmediato la ventaja a los D-backs. Y esta gente viene en serio en la quinta. Perdomo arrancaba con hits y luego se iba a robo y sin outs. Estaba en posición anotadora. Cuando venía Kobe Carroll era ponchado pero el turno era para Ketel Marte que le pega fuerte. Border right center field contra la pared de la pelota. Va a entrar en carreras Perdomo y Ketel Marte con doblete remorcador. Y ahora son 17 los partidos conectando de hit de forma seguida récord para arrancar una carrera en post-temporada. Y empata el récord absoluto en una post-temporada ahí con Derek Jeter y también Manny Ramírez. En la séptima entrada volvió a batear Ketel Marte y conectaba rodado por el shortstop. Y allá aparecía Simmons que mete el brazo y completa la jugada impresionante en territorio del shortstop. Y sacaba a Marte que es un buen corredor. Qué clase de atrapada. Y hablando de eso, este batazo por el right field. Y con el salto la tiene García. Y este hombre es increíble. Puede hacerlo todo. Y aquí le robaba un extra base a Kobe Carroll. En la novena, Simmons era ponchado aquí con nombre en circulación cuando venía Seager. Y desaparecía esta pelota por el right field. No la busquen más. Tenemos partido nuevo en Texas. Esto se ha empatado cuando venía a batear a Dolis García que era golpeado aquí en el codo. Y bueno, nos vamos a entradas cestras en la décima. Venía Leclerc y retiraba de 1-2-3. Lo mismo hacía en la entrada número 11. Tremenda labor monticular del dominicano. Vámonos a la baja de esta entrada. Dolis García venía a batear. Y aquí le pegaba fuerte hacia el prado opuesto. No la busquen más. Increíble. Lo hace de nuevo a Dolis García. Ahora el líder absoluto en remolcadas en una post-temporada al momento. Que deja en el terreno a los D-backs con este majaguazo. Increíble. 6 por 5 victoria de Texas. Es todo de mi parte. Dale me gusta a este video. Compártelo. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Nos vemos en una próxima.